Bueno, un culto de la defensa hicieron, 20 puntos independiente de Ataliba en los primeros tres cuartos. Muy buen triunfo el del sábado por la noche, Franco. Sí, la verdad que sí. La idea es hacer un equipo sólido en defensa. Por ahí el primer partido se nos complicó un poco, pero ya en los otros dos partidos empezamos a defender mejor, así como nos gusta a nosotros y como está nuestra idea, nuestra filosofía de juego. 54 puntos San Cristóbal, 34 independiente de Ataliba, si bien en el femenino no se nota tanto como en el masculino, son dos cifras que evidentemente te deben dejar conforme. Franco, ahora hay que ver cuánto de eso se puede trasladar a un equipo un poco más pesado como es Atalaya, ¿no? Sí, obviamente. O sea, nuestro plan de juego, nuestra idea es siempre defender ahí a 50 puntos, a menos. Y sí, Atalaya es un equipo duro. Nosotros la realidad es que no estamos acostumbrados a jugar con esa clase de equipo, es casi una estructura diferente, o sea, tres pivots determinantes, un perímetro bien firme, bases con gol y demás. Pero bueno, vamos a tratar de armar la estrategia y llevar el juego también a donde nos gusta a nosotros. ¿Son estructuras más profesionales que las nuestras? ¿Que las de Unión, Libertad, Ataliba, el básquetbol del noroeste? Sí, 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 ni hablar. Es decir, nosotros vamos, armamos el equipo, jugamos como estamos, pero en lo que es, por ejemplo, Rosario, hay algunas jugadoras que son semiprofesionales, hay algunas que están en un receso, por ejemplo, hay una jugadora que está en el receso allá en Estados Unidos, que juega en la universidad y viene para acá. Lo mismo así con todas, algunas cuantas. De hecho, por ejemplo, el torneo allá en Rosario ya hace seis fechas que juegan. Bueno, nosotros recién ahora estamos arrancando a competir con la Copa Santa Fe, ¿no? Así que eso a la larga es una diferencia que tenemos, ¿no? Ahora, Franco, es una obviedad decir entonces que son las favoritas de esta zona. Sí, sí, o sea, de la zona y del torneo en sí también. También son las últimas campeonas del torneo, así que, bueno, como vos bien decís, una experiencia nueva. Nuevos desafíos. Yo en mi equipo, o sea, para mí también es la primera vez dirigir un torneo así. Para las chicas de mi equipo también es la primera vez. Es todo nuevo. Por ahí a nosotros nos gusta más jugar contra esta clase de equipo porque, o sea, también es el juego que plantea uno como entrenador. Lo desafío, jugar un basque más ordenado. Por ahí tanto San Cristóbal como Ataliba es un basque más de ida y vuelta, sin tanto orden. ¿Y cómo las viste a las chicas en estos primeros tres partidos? ¿Ves evolución? ¿Ves que hay deseo? ¿Ves que hay responsabilidad? ¿Ves que se entrena fuerte? ¿Que en eso han mejorado? Sí, obviamente. Están todas con muchas ganas. Este año pudimos sumar algunas incorporaciones. Repatriamos algunas otras que se sumaron al equipo, más las que estaban de antes. Yo, de parte del cuerpo técnico, tener el video ya para hacer el scouting, evitarlo, preparar los juegos. Las chicas, las chicas, entrenar como un equipo de basque, que si bien lo hacíamos, por ahí había muchas que estaban estudiando. Entrenamos bien, la mayoría de veces con 10 jugadoras, que para el basque femenino por ahí es complicado juntarlas. Así que sí, está bueno, está bueno. Uno de los objetivos que yo personalmente me puse como entrenador, es decir, yo y la subcomisión, ¿no? Es decir, poner al basque femenino en el lugar donde se merece estar, en unión, ¿no? Que tenga su lugar dentro del club. El tercer año que estoy ahí con las chicas. Y fui con, digamos, fui con la verdad. Es decir, bueno, queremos jugar esto, pero para jugar esto necesitamos algunas incorporaciones más. Y las hicimos parte, somos un grupo, somos un equipo, de lo que es. Y ya con eso bastó para que me digan que sí, ¿no? La mayoría. Todo a pulmón, ¿no? Todo parte de la subcomisión, parte del esfuerzo de las chicas, los viajes y demás. Todo así como decís vos, desde, imagínate, desde eso hasta decir, bueno, intentar, no sé, tener la cancha una vez por semana para entrenar. Y sí, la verdad que sí, todo a pulmón, todo aportando su granito de arena desde el lugar que le toca estar. A mí como técnico, por ahí, dando una mano a la subcomisión. Tengo algunas jugadoras que también son parte de la subcomisión. Las mayores que ayudan a las más chiquitas. Bueno, sí, el básquet femenino, ¿no?